La violencia intrafamiliar y contra las mujeres es un grave problema social. Por eso, las diputadas y diputados del Congreso de Guerrero cambiaron la ley para que los médicos que atiendan casos de mujeres golpeadas ahora tienen la obligación de informar del incidente a la gente del Ministerio Público y a la Secretaría de la Mujer para que atiendan su caso. 60 Legislatura. Experiencia que sirve a la gente.